Para ellos, vamos a conocerlos con las canchacitas y dejenciando Presentándonos en el bajo eléctrico Ramón Soto En la armonía Ángel Eduardo Tarango Y en el registro Adrián Alarcón y su servilleta que abierta en los antes Y vámonos con tres canchacitas Y en el registro Adrián Alarcón y su servilleta que abierta en los antes Y yo para adelante y soy una citra a todos para atreverme Con mis amistades siempre estoy en su En los campos se pueden encontrar Y hoy empezó por carrera Desde aquí hemos estado una aventura De los favores de los pedazos de Judas Tomé los consejos que quise tomar Y siempre tomé el ejemplo de mi paja Hoy me siento fuera de tu soma mente de revés Como no sé cuánto me hicieron Yo me digo que si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me he arriesgado y me ha tocado ganar ¿Tienes las cuentas?